¿Cómo puede abortar una mujer de manera segura? La aplicación Aborto Seguro ofrece información sobre los métodos para realizar un aborto seguro a nivel internacional. Este contenido tiene aportes y respaldo de personal de salud, más información sobre acompañamiento y atención directa por parte de activistas, colectivas y organizaciones para acceder al aborto según tu país. En la aplicación puedes encontrar una calculadora para estimar cuántas semanas de gestación tienes y cuál es la opción de aborto más adecuada y segura en caso sea tu decisión no continuar con la gestación. También puedes encontrar respuestas a preguntas como ¿Hay una edad mínima para tener un aborto? o ¿Hasta cuántas semanas es seguro realizarse un aborto? La aplicación está hecha por Experian Guías de Salud, organización que durante 50 años se encarga de producir contenidos de salud prácticos y confiables. Además, se puede descargar gratuitamente en Google Play, está en 10 idiomas y ha llegado a cientos de miles de personas en 211 países y territorios. Recuerda que un aborto seguro es un aborto informado.